... Estamos comenzando el día un nuevo episodio de una nueva FESI, un campeonato de futsal temporada de invierno, año 2017, que va a durar de los meses de mayo hasta agosto. ¿Qué clubes están incorporando en esta oportunidad? El año pasado llegamos a 7 clubes, hoy día ya tenemos 10 instituciones trabajando, estamos con Emilio Millar, Baquedano, 21 de mayo, 14 de Icen, la escuela de fútbol Colo Colo, la población Cerro Negro, población General Marchand, Club Deportivo El Salto, y si me equivoco, se me quede, ah, la ampliación Prat, esas son las 10 instituciones que están trabajando en la vida deportiva este año. Este es un torneo que se va a prolongar durante todo el invierno prácticamente, ¿cómo lo van a ver con el tema, por ejemplo, de los problemas de la contaminación y esas cosas? Es que eso ya lo vimos, ya el año pasado, nosotros el año pasado tuvimos que salir de Coyhaique para poder realizar deporte con los niños chicos, tuvimos que ir a Valle Simpson, ya se tiene conversado todo eso tema, con el director de la escuela del Valle, una excelente persona, nos ha facilitado el recinto para hacer el campeonato. Hoy día, como no hubo preemergencia, o sea, no hubo emergencia, estamos acá en Coyhaique, pero ya la otra, en la otra, si hay emergencia, tenemos que salir con nuestros niños a Valle Simpson. A Valle Simpson. A Valle Simpson, se van las maletas, encantado de ir a participar con ellos. Este es un regalo que lo están haciendo los niños a la gente adulta. Y vemos generaciones bastante pequeñas, 2011, 2010, presentes. Exactamente, este año cambiamos de generación, porque el año pasado eran 2006, 2007, las más chiquititas, ahora ya son 2010, 2011, espectacular para nosotros como liga, porque eso demuestra que este trabajo que se está haciendo a través de esta corporación, está dando su fruto. Y los más chuchos son los papacas. Sí, sin duda. ¿Cómo ha visto el desarrollo de los proyectos deportivos que vienen próximamente? Canchas que ya están aprobadas, canchas sintéticas que se van a incorporar más. ¿Cómo lo han visto ustedes para ir incorporando los torneos en esos nuevos recintos? Es que el año pasado nosotros ya demostramos como liga deportiva que somos una liga que está trabajando firme con niños. Se hizo un evento internacional en el estadio nuevo, espectacular para todos los niños que trabajan dentro de la liga. Y a futuro nosotros como liga deportiva también estamos pensando no quedarnos acá, ojalá poder ser más grandes de lo que veníamos a ser. Gracias por ver el video.